En situaciones de emergencia, la calma es un asunto primordial Ese soy yo Bueno, en realidad era yo De los errores se aprende, dicen por ahí Y yo aprendí Lo que me pasó no se lo deseo a nadie Así que por eso, aquí les dejo unos consejos Como les decía, ante cualquier emergencia Mantener la calma en todo momento ¡Fuego! ¡Toma que calma! ¡Los dedos de frente señor! No tomes decisiones apresuradas Sigue las instrucciones del personal de apoyo del plan de emergencia Si existe humo en el recinto Evita respirar los vapores y humo Respirando a baja altura del piso Aléjate de las ventanas, lámparas o puertas vidriadas Y si es posible, apoya a personas con movilidad reducida En resumen, recuerda estos consejos Y evita poner en riesgo tu vida y la de las demás personas Mutual de seguridad Agregamos valor Protegiendo a las personas Como están todos, muy buenos días Para todos y para todas Además de los consejos que pudimos ver en este video Nos gustaría darles otro Es una petición Por favor configurar y activar el modo silencio En sus celulares Así no interrumpimos el desarrollo de nuestra actividad Con estos anuncios Hechos Y con el buenos días de rigor Les contamos que el Ministerio de Educación Y el equipo del Plan Leo I Encabezado por la unidad de currículum y evaluación Del Ministerio de Educación Les da la más cordial bienvenida A la Jornada Nacional de Sostenedores Sobre el Plan Leo I Agradecemos su presencia esta mañana Y los invitamos a disfrutar de esta jornada Que está siendo seguida vía streaming Por los sostenedores de todo el país En reunión en cada una de sus provincias O incluso desde los lugares Donde están disfrutando de sus vacaciones En esta jornada reflexionaremos En torno a un tema que es fundamental Para el sistema educacional de nuestro país El logro de una lectura comprensiva En nuestros estudiantes de primero básico Y en torno a lo que está en nuestras manos Para que esto suceda El día de hoy contará con dos partes Separadas por un café a las 10.50 horas Y para dar inicio a esta jornada Queremos invitar a pasar adelante A la Ministra de Educación La señora Marcela Cubillos Quien dirigirá algunas palabras A todos nosotros Bueno, buenos días Muchas gracias a todos por estar acá Valoramos además que en un 31 de enero Podamos tener esta jornada Y tenerlos reunidos Para nosotros Es fundamental Y es el eje fundamental Del programa de nuestro gobierno Mejorar la calidad De la educación Y eso se mejora Creemos nosotros Con planes concretos Evaluables Y que sean focalizados En ese sentido Felicitar Y agradecer el trabajo Que ha hecho La UCE Y todo el plan De Leo primero Con este programa De lectura Cuando vemos La cantidad de niños Que están pasando Segundo básico Sin los niveles Adecuados de lectura Y se implementa Y se proyecta Y se diseña Un plan como este Que pretende corregir Las primeras brechas En la desigualdad De los aprendizajes Que se producen Para poder corregir Hacia adelante Las mejoras En los aprendizajes En todas las asignaturas Es un plan Que para nosotros Es fundamental Y esencial Hoy día Y a través de esta jornada Es pedirle a todos ustedes El apoyo Para implementar Este plan Sin el apoyo De los sostenedores No vamos a poder Lograr Que los profesores De primero básico Tengan la importancia Que necesitamos Que tengan No vamos a poder Implementar Toda esta planificación Que existe Para lograr Los resultados Que esperamos Con el plan Leo primero Por eso es tan importante Para nosotros Su presencia Hoy día acá Su presencia también A través de streaming De todos los sostenedores En todo el país Que nos están Viendo y siguiendo Esta jornada De capacitación Y pedirles eso Pedirles un compromiso Para que este programa Tenga éxito Estamos seguros Que si este programa Se implementa Tal como está diseñado Se implementa Con el corazón Y la pasión Que le ha puesto el equipo Que lo ha diseñado Que lo ha trabajado Con la ayuda De los sostenedores Con la ayuda De los profesores De primero básico Con el acompañamiento De los padres De familia Para que efectivamente La lectura Tenga el rol relevante Que tiene que tener Vamos a tener éxito Vamos a corregir Una de estas primeras Brechas de desigualdad Vamos a poder lograr Que los niños Pasen a segundo básico Con los niveles Adecuados de lectura Y que les permita Seguir avanzando En las asignaturas Hacia adelante Por lo tanto Simplemente agradecer Reiterar el compromiso Que tenemos Como gobierno Con un plan Nacional de calidad Pero calidad Es eso Planes focalizados Concretos Que podamos medir resultados Y que vayamos dando Los pasos concretos En el avance Y también calidad Es un trabajo directo Y cercano Con sostenedores Y con los padres De familia Aparte de los profesores Por supuesto Pero quizás Llevamos mucho tiempo Con barreras O con distancias Con sostenedores Y con padres de familia En el trabajo Por la calidad De la educación Por lo tanto Esta jornada Para nosotros Es de la mayor importancia Reiterarles el compromiso Con este programa Agradecerles El trabajo Que están haciendo Y que cuenten En particular Conmigo Recibo siempre A todos los sostenedores Que me piden reuniones O que nos piden También visita Darles también Yo quería estar Hoy día En el saludo Para darles Mi compromiso personal Aparte del Del ministerio Porque solo vamos A avanzar en calidad Si trabajamos En conjunto Todas las áreas Entiendo que ya Se hizo una jornada Grande de capacitación De profesores De primero básico Y por lo tanto El apoyo Que les puedan dar Ustedes Como sostenedores A este plan Y a este trabajo Es garantía De que pueda tener Éxito Creemos que a veces Se pierde el foco Se habla de calidad Como que fuera Una bala de plata Mágica Que va a lograr Mejorar la calidad De la educación pública En todos sus niveles Y nos olvidamos Que son quizás Programas muy concretos Bien diseñados Bien implementados Bien focalizados Y sobre todo Que podamos ir midiendo Los resultados Quizás de las cosas Que a uno más Y ahí una confesión Más personal Pero quizás de las cosas Que a uno más le impacta Cuando asume Como en un ministerio Como este Es darse cuenta Que muchos programas Se van repitiendo Año tras año Y uno pregunta Cuando fue la última vez Que se evaluó ese programa Y quizás no se evaluó nunca O quizás fue allá Hace muchos años No hay evaluación De resultados Se siguen haciendo Porque ya se hacían Entonces Eso es algo que impacta Y lo segundo que impacta Que yo creo que es algo Que también ha estado En el debate Nacional De los últimos días Impacta a veces Sentir La poca fe Que le tenemos A los cambios Que se pueden hacer Cuando uno ve Que en las escuelas Con peores resultados Hay niños Que no creen Que van a mejorar O hay profesores Que no creen Que sus niños Van a aprender Hay una falta De confianza De expectativa Que es un círculo Vicioso En esto Entonces cuando uno ve En el debate público A veces De que niños Que han tenido Tremendas desventajas Desde su cuna Y se les dice Que poco menos Que hagan lo que hagan Estudien en el colegio Que estudien No van a poder tener Opciones motivadoras En la vida O no van a poder Cumplir sus sueños Uno dice Cómo se puede manejar Un ministerio de educación Con esa filosofía O cómo se puede Trabajar en educación Creyendo Que todo tu futuro O el futuro De los niños Que tienes en tus manos Va a estar determinado Por la buena o mala suerte Que tuvieron Al nacer Ustedes son un ejemplo Con el trabajo que hacen De que a la vida Se le da Una vuelta Cuando hay pasión Cuando hay cariño Cuando hay un trabajo En la educación Por lo tanto Ver resultados En programas concretos Ver que niños Independiente De las condiciones Socioeconómicas En las que están Formándose Y creciendo Se les puede Dándoles confianza Dándoles las herramientas Adecuadas Sacar adelante Es la única manera En que mejoremos La educación pública Así es que Muchas gracias a todos Por el trabajo que hacen Y pedirles de corazón El apoyo En este programa Gracias Nosotros le damos Las gracias También Por supuesto A nuestra Ministra de Educación Marcela Cubillos Quien por temas De agenda No nos va a poder Acompañar El resto De la jornada Queríamos agradecer Este compromiso Y por haber estado Con nosotros En este saludo En este puntapié De nuestra actividad Del plan de lectura Leo I Así que Ministra Muchas gracias Por estar el día de hoy El día de hoy Con nosotros Para continuar Con nuestra jornada Queremos invitar A pasar adelante A María Jesús Honorato Coordinadora Nacional De la unidad De currículum Y evaluación Del Ministerio De Educación Quien presentará La realidad Existente En nuestro país Bienvenida María Jesús Gracias Bueno Muy buenos días A todos Muy grato Tenerlos aquí Y también Para nosotros El contar Con la ministra Ha sido En particular También Un apoyo Tremendo A nuestro plan Quisiera También Hacer referencia Iniciando Que si bien Yo estoy representando La unidad De currículum Este plan Leo I Está desarrollado Y detrás del plan Está Todas las unidades De ministerio Y por lo mismo Quiero aquí Saludar A la directora Del CPIP Francisca Díaz Que está aquí Con su equipo Y estrictamente También Probable Que también Aparezca Está invitadísimo Es el jefe De la Dirección general Entonces También quiero Justamente Iniciar esto Haciendo ver Que aquí Hay una Coordinación Y hay Un trabajo Y una voluntad De todo el ministerio Eso Y ustedes Lo tienen que haber vivido A veces Es complejo El ministerio Es grande Y muchas veces No articulamos Nuestras propuestas Y llegan A los establecimientos Propuestas diversas Y finalmente Lo que el establecimiento Recibe Es algo Que no le permite Enfocar Porque no sabe A qué Y a cuánto Atender De todas las propuestas Que el ministerio Le entrega Y desde esa Perspectiva Entonces Yo quiero Resaltar Que aquí Hay una Voluntad De la ministra Que atiende Un programa Del presidente De acercarse Al aula Y de establecer Que si no Nos acercamos Al trabajo De los establecimientos De los docentes No vamos a tener Cambios concretos Y si el ministerio Y si el ministerio No se articula De tal manera De poder generar Foco Como decía la ministra Tampoco lo vamos A resolver Entonces eso Es lo primero Que quisiera decir Esta presentación Naturalmente La hemos desarrollado También en conjunto Con el equipo Y va a considerar Tres puntos Y aspectos El primer aspecto Interesante Y importante Es que ustedes Como sostenedores Tienen que tener Evidencias Claras Para poder argumentar Y identificar El por qué Esto es tan relevante Por qué La meta De lograr Que todos los niños De niñas De primero básico Aprendan a leer Comprensivamente Es tan importante Entonces la primera parte Tiene que ver Con evidencias Mostrarles Lo que nacionalmente Y internacionalmente Existe hoy Que nos van a apoyar Para poder Entrar a nuestros Establecimientos O diseñar un plan En los establecimientos Con los cuales Trabajamos El segundo punto Va a ser mostrarles Punto a punto En qué consiste Este plan Para que ustedes Lo aprovechen Para que sepan Al detalle Dónde preguntar Dónde obtener La información En qué consiste Y el tercer punto Tiene que ver Con un trabajo De ustedes Esperamos que aquí Sean dos horas Muy productivas Esperamos que ustedes Puedan tener 15 minutos De trabajo Colaborativo Personal Para que nos apoyen Y nos aporten Con sus posibles compromisos Entonces voy a dar inicio A la primera parte La primera parte Tiene que ver Con enmarcar Aquí apareció Pero no allá Ahí Ahí sí Perfecto Perfecto Bueno El primer punto Tiene que ver Con este compromiso Declaremos Todos Los que estamos aquí Y no solo Los que estamos aquí Quiero hacer Presente Que en las provincias De Arica Antofagasta Limarí Valparaíso San Felipe Quillota Cardenal Caro Talca Cauquine Curicó Ñuble Bio Bio Arauco Valdivia Y Osorno Están presencialmente Reunidos Revisando Y observando Y trabajando Con nosotros Por lo tanto También hacemos referencia De que somos un grupo No solo A 250 Sino que probablemente El doble O más De sus tenedores Los cuales están Atendiendo Este inicio De esta capacitación Entonces El compromiso Es que todos los niños De Chile Aprendan a leer Comprensivamente En primero básico Ahora Antecedentes Este es el lanzamiento Donde estuvo la ministra Se hizo en la moneda Fue un lanzamiento Muy bonito Porque fue con niños Cada uno de estos niños De primero básico Leyó uno Los compromisos Fue muy emotivo Uno de ellos Leyó una poesía Muy bonita En la moneda Y en eso En ese plan Se presentaron Justamente Cuáles eran Los antecedentes De este plan ¿Por qué Estamos enfocándonos En una meta Tan concreta Como el primero básico Lo primero que tenemos Y nos aparece a la vista Y todos manejamos Es el CIMSE El CIMSE Nos guste más Nos guste menos Es una evaluación Estandarizada Oficial en el país Que nos muestra Cómo avanzamos Y en ese sentido Es que hemos tenido Una estabilidad En los resultados Que nos preocupa Porque la curva Tanto en lenguaje Como en matemática Es particular en lectura No avanza Está estable Tenemos 15 puntos De avance En la década Pero desde el 2010 La curva No se ha movido Hay una diferencia Entre las mujeres Y los hombres Las mujeres Tienen mejores resultados De lectura Pero aquí hay dos elementos Que yo quisiera resaltar No todo tiene que ver Y lo dijo la ministra Con factores Netamente Académicos Duros Tiene que ver Mucho Lo muestra El resultado Con que la mitad De los estudiantes Cree que las habilidades Académicas No se pueden mejorar Es decir Cuántos de nuestros alumnos Realmente creen Que van a lograr Aprender Cuánto hacemos nosotros Como sostenedores Como profesores Por lograr darle confianza A cada estudiante En sus capacidades Un alto porcentaje Directivo Lean este último punto Alto porcentaje Directivos Y docentes No cree Que sus estudiantes Puedan acceder A la educación Superior Se ha visto En establecimientos Y colegios Exitosos Que muchos de ellos Tienen Enunciado En grandes Grandes Letreros Grandes Paneles En sus establecimientos Sus creencias Sobre el futuro De sus estudiantes Un estudiante Que entra En un establecimiento Que dice Creemos En ti Y creemos Que vas a lograr Educación superior Y todos vamos Por la educación superior Sea estudios Profesional Sea académico Sea incluso De continuidad De cualquier tipo De estudio Pero le damos Expectativas Un establecimiento Que establece Expectativas Para sus estudiantes Es otro El resultado Que obtiene Y en esa perspectiva Donde vemos Y tenemos el resultado Que 58% De nuestros estudiantes En cuarto básico Se mantiene En un nivel Insuficiente Y elemental En lectura Y eso Nos golpea Nos golpea Mostramos la curva Vemos acá A la izquierda En azul Una curva Que finalmente Se mantiene Se mantiene Como dice ahí Desde el 2010 271 2017 269 Eso es Nuestro resultado En lectura Y vemos A la derecha La diferencia En mujeres Que están Amarillos Con hombres Tenemos 10 puntos De diferencias Por tanto Aquí hay que atender Más A los hombres En la lectura En segundo lugar Nacionalmente Tenemos un estudio Muestral Quiero insistir Que es muestral Pero es una referencia Importante Nacional Por eso Lo queremos compartir Con ustedes Y nos muestra Este estudio Que inicialmente Fue un simse De lectura Sensal Que se transformó En muestral Por el hecho De no Tener un plan Con demasiadas Evaluaciones Estandarizadas Y este Este muestral Nos muestra Lo que dice A continuación Es decir Mantenemos el resultado De niños Y niñas En nivel insuficiente Pero estamos hablando De segundo básico Y miren el segundo dato Y eso es Lo que nos lleva A enfocar 5% De estos niños En segundo básico Logran repuntar En cuarto básico Es decir Claramente Esto nos indica Que lo que podamos Hacer hasta Segundo básico Marca La vida De nuestros estudiantes Solo un 5% Lograría Repuntar En cuarto básico Es decir Toda la fuerza Y la energía Que podamos poner En estos niveles Es clave Para hacer Darle un futuro Y acortar La brecha Si alguien Tuviera que preguntarse Donde invierto La energía Donde pongo Mi esfuerzo Esto nos clarifica Absolutamente Desde el 2012 No han mejorado Los resultados En lectura Y si no hacemos Nada Nos podría tomar 20 años Alcanzar el promedio De la OCDE Entonces aparece La urgencia En este tema Ahora Elementos positivos Aquí tenemos Resultados A nivel nacional Y vemos Que hay Regiones Con mejores resultados Que otros Naturalmente Entonces Viene la pregunta Bueno ¿Cómo lo hacen Esas buenas regiones? Aprendamos de ello Preguntemos ¿Qué estarán Haciendo? ¿Por qué Les está funcionando? Que tenemos Mejores resultados En el Maule Tenemos mejores resultados También en Tarapacá Tenemos buenos resultados A los ríos ¿Qué estarán haciendo? Ahora Vamos a la evidencia Y aquí Yo quiero que ustedes Se lleven Evidencias concretas Para que puedan Ir de alguna manera Identificando ¿Cuáles son los factores Que hay que echar a andar En los establecimientos Para que esto mejore? Un primer punto Tiene que ver Con la primera infancia Yo estaba justamente Sentada aquí Y tenía dos personas Atrás Que rápidamente Cuando hablamos Me compartían Y me dijeron Mira Pero por Dios ¿Qué importancia Entonces el kinder? Bueno Claramente Una de las cosas Que identifica este estudio Es que en la medida Que nosotros Ponemos atención En la primera infancia Donde se crean Los patrones Que verdaderamente Van a impactar La trayectoria No solo la trayectoria La motivación Y el logro Por las expectativas Es donde vamos A tener mejor resultado Entonces aquí No solamente Estamos pidiéndoles Focalizar en primero Estamos pidiéndoles Focalizar en la primera infancia Y en primero Las experiencias Como dice ahí De los niños En la primera infancia Tienen un rol Formativo Que influye En su nivel De preparación Para la escuela Y explican Los resultados De las evaluaciones De lectura En la educación escolar Otro aspecto importante La escuela Hay una buena noticia En el sentido De lo que explicaba La ministra Es decir Por más vulnerable Que sea el espacio El ambiente Donde viven Los niños Y las niñas Por más vulnerable Se ha visto Que docentes Y programas De establecimiento Particulares De lenguaje Logran resultados Y los resultados Y los mismos resultados Que un establecimiento Que está en un ambiente No vulnerable Entonces Sabemos Que si hay Más jornada Dedicada al lenguaje Hay más éxito En la lectura Sabemos Que si hay profesores Que tienen Una relación Muy cercana Afectiva Con la familia Y con los niños También tienen Mejores resultados Entonces No todo Es lo académico No todo Es lo académico Tenemos aquí Hemos hablado De expectativas Hemos hablado De relación De los profesores Hemos hablado De esa primera infancia Y hemos hablado De programas Efectivos Y en ese sentido Quiero compartirles Que nosotros Hace cuatro años Hicimos un llamado Desde la unidad De currículum A todos Los establecimientos Que tenían Los 100 mejores lugares En el CIMSE En Chile Y les preguntamos ¿Cuántas horas De lenguaje Tienen en su plan? En los primeros básicos Lo que el ministerio Indica son ocho horas Los 100 establecimientos Tenían 10 Es decir Disponían De más horas Para el lenguaje Y algunos Incluso Disponían Y tenían un programa Que asociaba No solamente La hora del lenguaje Asociaba historia Asociaba ciencia Y tenía un programa Transversal De lectura Entonces Esos tipos De programas Naturalmente Lo que hacen Es que contrarrestan El ambiente Y la vulnerabilidad De esos niños Que han llegado Con un déficit Tanto en vocabulario Tanto en lenguaje En los primeros años Por lo que han vivido Entonces Las escuelas Sí pueden jugar Un rol compensatorio Y si ustedes Como sostenedores Nosotros del ministerio No estamos convencidos De eso En realidad No tendríamos Nada más que hacer Nada más que hacer Entonces El primer punto Es ese Elementos que se asocian A la lectura Miren que interesante Datos Y eso es lo interesante La evidencia Lo que sugiere Es que asistir A parvulario A los 3 y 4 años En todos los niveles Socioeconómicos Promueve mejores resultados Académicos y cognitivos Estudios han demostrado Que la relación Entre el profesor Y el estudiante Lo que estábamos hablando Esa relación afectiva De confianza De creer en el estudiante De siempre En forma positiva Elevarlo En torno A sus capacidades Cognitivas Afectan Y miren Genera efecto En los resultados De los estudiantes Hasta 8 años después O sea Lo que puede hacer Un profesor Y un buen profesor Y por tanto El que asiste A kinder Dio el resultado De 251 puntos Y el que no asiste A kinder 233 puntos Entonces ya tenemos Ahí un punto Y un aspecto Importante Otro aspecto Importante Que surgió De este estudio Se observan 45 puntos De diferencia En la prueba De lectura Entre los estudiantes Que no contaban Historias De los que Si lo hacían Muy bien Antes de entrar A primero básico Un dato 221 puntos Tuvo el que no contaba Historia Y el que si contaba 266 puntos Entonces Bueno Si estamos mirando Nuestros kinder Nuestros prekinder Nuestra familia ¿Cuántas? ¿A cuántas le hemos dicho? ¿A cuántos padres Les hemos puesto Claramente esta evidencia? ¿A cuántos les hemos hablado De la importancia De la narración Del padre De la madre Al hijo Y de permitir Que su hijo Le cuente Y le narre Lo que sucede Día a día Con él El efecto que tiene Entonces Estudiantes Con habilidades narrativas Antes de primero básico Obtienen mejores Puntajes En la lectura El 65% De los estudiantes Sabía contar historia Antes de comenzar Bien Pero miremos Lo que pasa Entre los grupos Socioeconómicos En el bajo 48 Y en el alto 84 Entonces ¿Cuánto tenemos Por hacer Con este mensaje? Habilidades Habilidades prelectoras Y aquí hay también Otro aspecto importante Habilidad de reconocer Algunas palabras Es decir Aquellos niños Que reconocen palabras Antes del primero básico Tienen y obtienen 39 puntos de diferencia De aquellos que no reconocen Tantas palabras Entonces Qué importante es Ampliar y trabajar El vocabulario Y aquí tenemos Lo mismo Una diferencia El 46% De los estudiantes Reconocía palabras Antes de comenzar Primero Pero también Hay una diferencia Importante en el bajo Que llega a un 36% Entonces Qué cosas Podemos ir a observar Qué elementos Podemos trabajar Para capacitar A nuestras docentes En prebásica La importancia De las palabras Del vocabulario De poder modelarles Con un lenguaje rico Enriquecedor Habilidades prelectoras 51 puntos de diferencia Hay entre aquellos niños Que reconocen Las letras Del abecedario En parvulario De aquellos Que no lo reconocen Entonces Por Dios Qué importante es Reconocer El abecedario Y hoy día Tenemos tensiones Importantes En este ciclo En que se piensa Que entregar Y aprender El abecedario Es algo escolarizante Resulta que nosotros Tenemos que Mitificar eso Aprender palabras Y aprender el abecedario Es permitirle A un estudiante Construir Y desarrollar Su intelecto Su pensamiento Su posibilidad De leer Y de abrirse Al mundo Entonces Bienvenido sea Aquellos docentes Que tienen En parvulario Están preparando A sus estudiantes Con el abecedario Con los sonidos De las letras Con los sonidos De las letras Empezar a asociar Sonido con letras Y enriquecer El vocabulario Paredes Y muros De salas Llenas de vocabulario Es lo que uno esperaría En el parvulario Habilidad Entonces 57% De los estudiantes Reconoce Las letras Del abecedario Pero otra vez Tenemos una tremenda Diferencia 74% En el grupo social Económico alto Y en el bajo 44% Elementos Que se asocian También a la lectura La familia Es decir Cuando una familia Apoya Como padre Y le lee A sus hijos Hay una gran diferencia La relación Que establece La familia Con la escuela Es decir Una escuela Que se relaciona Bien con Los apoderados Y que tiene Una relación Cercana Con ellos Tiene un impacto En el nivel De compromiso Con lo académico Con la vida De aprendizaje De un estudiante Y eso favorece La conexión Afectiva Entre la casa Y la escuela Que se refleja En la confianza En las expectativas Que estamos hablando Tiene una importancia Entonces Cuando ustedes Preparan Y trabajan Con sus directivos Cuando trabajan Con sus líderes Naturalmente El primer punto Que hay que incorporar Es a la familia ¿Qué les vamos A decir? ¿Qué evidencia Respecto a la lectura Les vamos A pedir? ¿Qué vamos A trabajar Con ellos Para poder Darles capacidades Para poder Mejorar Estos elementos De la lectura? Leer junto Con los niños Y niños Lo mismo 50% De los apoderados Dice Que antes De primero básico Algún miembro De la familia Se dedicaba Con mucha frecuencia A leer Con el niño Y la niña Y aquí Entran no solo Los padres Entran los abuelos Y aquí aparece Una tremenda tarea Como abuelos Yo lo digo Porque también soy abuela Pero una tremenda tarea Que uno se ve consumida Por los tiempos Y por Dios Que es importante Aportarle A los niños Con la lectura Nos está colaborando El Senama Y nos están colaborando También Adultos mayores Y jubilados Que están Hoy día Haciendo un aporte Enorme Con la lectura En los niños Vulnerables Hay un grupo Importante De jubilados Que está trabajando Casa a casa Apoyando a niños Que no saben leer Y yo digo Bueno Si en cada uno De nuestras redes Nosotros tomáramos Contacto Con personas Que ya están jubiladas Y que quisieran Profesores Incluso No profesores Que quisieran Aportarnos Por Dios Que podríamos enriquecer Y sacar adelante Niños que están Con un retraso Por distintos motivos En la lectura Entonces Todo nuestro esfuerzo Por superar Y poder Generar Lectura Con niños Y niñas 92% De los padres Cree que sus niños Completarán estudios superiores Miren Que maravilla El punto es que A veces somos los docentes Los que no creemos A veces somos los directivos Los que no creemos Y no tenemos expectativas Entonces Miren la diferencia 228 Si es que nunca Casi nunca Piensa y tiene expectativas 270 Si las tiene Educativas de los padres Existe una diferencia Entonces 42 puntos En la prueba de lectura Entre los estudiantes Que han leído Junto con sus padres Y que no lo han hecho Aquí retrocedimos Al punto anterior Con esto Concluyo Una primera parte Es decir Si nosotros Tomamos lo que hemos hablado Las evidencias Que sustentan Este plan Y cuáles son Las acciones Las acciones Están basadas En estas evidencias Es decir La presencia De educación parvularia Es un punto relevante ¿Qué educación parvularia? Una educación parvularia Que realmente Tome en serio Lo que significa Lo que significa El lenguaje Y el desarrollo Del lenguaje Que genera relaciones Afectivas Con sus niños Que crea Que crea En ellos Altas expectativas Foco en el desarrollo Del lenguaje Trabajo con las familias Es una clave Para una educación parvularia Expectativas educativas De los padres Eso se trabaja Con ellos Ustedes tienen Un fuerte rol De trabajo Con las familias En este sentido Lectura de padres Con hijos Hay que generar Talleres Y trabajos Con ellos Para poder enseñarles Y darles estrategias Si no las tienen Por otro lado Hacer Echar a andar Un De alguna manera Difundir Estas evidencias Habilidades prelectoras Que ya lo dimos Y habilidades Narrativas Orales Eso es en el orden De lo nacional Y voy a cerrar Con las evidencias Internacionales Las evidencias Internacionales Se centran en cuatro Por un lado La iniciación A la lectura Comienza en el hogar Y durante los años De educación parvularia Y eso ya lo dijimos Es la primera evidencia Se confirma Internacionalmente Es lo mismo Segundo punto Que nos indica La evidencia internacional El aprender A leer En forma comprensiva En un corto plazo Mejora la comprensión No es lo mismo Aprender a leer En primero básico En la mitad del año Que al final Al final Es lo que el currículo Nos tiene estipulado Que al final De primero básico Todos los niños Deberan aprender A leer Y leer en forma Fluida Pero Lo que indica La investigación Es que si uno Adquiere una metodología Y logra Que los niños Puedan leer Antes Eso es una ganancia Porque les significa Que pueden Comprender Y empezar a abrir Su desarrollo Su pensamiento Su riqueza Al leer Se les abre Un mundo A los niños Entonces Aquí hay un segundo elemento Tercer elemento Mayor tiempo Dedicado a la lectura Y en forma rutinaria Todos los establecimientos Que tienen un plan De lectura Diario Que comienzan Todas las mañanas Con una lectura Todos los establecimientos Que tienen profesores Que leen durante el verano Y que se encuentran Con niños al llegar Y que los han motivado A leer en el verano Acortan una brecha Ustedes saben Que el verano El verano Es una pérdida Entre comillas De aprendizaje De casi la mitad Del año Que cursó el alumno Y en ambientes más vulnerables A veces más de la mitad Es decir Cuando pasa enero Y febrero Recogemos niños Y vuelven los niños A nuestra escuela Vuelven con mucho menos Aprendizaje Establecimientos Que de alguna manera Generan una lectura Atractiva Una motivación De sus estudiantes Y de sus profesores Logran Que esa brecha No sea de esa magnitud Entonces Aquí hay mucho Por hacer En la tercera evidencia Y la cuarta evidencia Mayor acceso A los estudiantes Una amplia variedad De libros Y aquí quiero tocar Un tema Que tiene que ver Con las bibliotecas escolares Las bibliotecas escolares Deben ser el centro Y el motor De un establecimiento Entonces Ahí es donde Uno se pregunta Bueno ¿Cuánto del presupuesto Está dedicado A la biblioteca? Si sabemos Que en la medida Que un niño Tiene y niña Más libros Y variedad De libros De géneros Frente a él Ya sea en la sala O en la biblioteca Aumenta la lectura Entonces ¿Qué estamos haciendo Por eso? ¿Cuántos de nosotros Tienen una preocupación Porque ese encargado De la biblioteca Sea realmente Un motor De lectura? ¿Cuántos de nosotros Realmente apuesta A ir a verificar Y chequear ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando En la biblioteca? ¿De qué manera Está impactando Eso la sala De clase? Los libros Fluyen Hay biblioteca De aula ¿Cómo logramos Sin el exceso Control Para que no se nos Pierdan los libros? Que es una preocupación Pero ¿Cómo logramos Que los niños Puedan tomar contacto Con los libros Y puedan llevarse Libros Puedan realmente Tener esa oportunidad? Esas son las cuatro Grandes evidencias Internacionales Que sustentan el plan Entonces Terminada esta primera parte Que yo creo Que ustedes se queden Con la motivación Por seguir informándose Respecto a ¿Cuáles son las evidencias? ¿Y por qué Este primero básico Es tan relevante? ¿Y por qué Dentro de las prioridades Para este gobierno Enfocarnos Solo en la lectura De primero básico Es tan crucial? Porque de verdad Creemos que la brecha Se acorta aquí No después Aquí Entonces ¿En qué consiste Este plan Que hemos generado Como ministerio? Primero Tenemos un objetivo Y por tanto El objetivo Es de todos ustedes Junto a nosotros Que todos los niños De Chile Aprendan a leer Comprensivamente En primero básico Comprensivamente En primero básico Es decir No solo nos interesa La destreza Nos interesa La comprensión Y por tanto Ustedes de aquí Tienen que salir Muy claritos En que la propuesta Del ministerio Es de lectura Comprensiva No solo De decodificación ¿Ya? Para eso El plan Considera tres Aspectos fundamentales Que vamos a ir revisando Uno por uno Para que ustedes Estén muy informados Y después Nos van a poder hacer Todas las preguntas Que estimen Para que queden Con toda la información Absolutamente Al día El primer punto Es entregar apoyo Y herramientas De formación Y herramientas De trabajo Para el docente Para que pueda enseñar La lectura Comprensiva En particular A las escuelas Insuficientes Esas son Una preocupación Relevante Para el ministerio Por lo tanto Hay una energía Y una fuerza Especial Y particular Ahí Pero este es un plan Para todo Chile Por lo tanto Están todos Invitados A esta meta Segundo Acceso a libros Y bibliotecas escolares Físicas y digitales Vamos a ver Cómo Nosotros les vamos a colaborar Y nosotros vamos a pedirles A ustedes ayuda en esto Y tercero Compromiso de apoderados Y la familia En el desarrollo A la lectura Estos son los tres pilares Que sustentan Nuestro plan Primer punto Tenemos escuelas Insuficientes Y yo lo quiero decir Y eso para nosotros Significa Una preocupación Pero también Tiene una ocupación Y aquí vamos a ver Que hay muchas De las iniciativas Que apoyan Particularmente Estas escuelas Y naturalmente Tenemos algunas Con algunas regiones Con más número de escuelas Por tanto Va a haber un foco Particular En esas regiones De apoyo El programa Por lo tanto Para las escuelas Insuficientes Que es un primer punto En este momento Se van a trabajar Con 180 escuelas Insuficientes Este año Y 320 escuelas El 2020 435 El 21 Este programa Incluye Se llama Primero Lee Y es un programa Específico Concreto Que considera Una cantidad De iniciativas Estas iniciativas Tienen que ver Con un acompañamiento Semanal A los docentes Con observación De clases Para apoyarlo Y acompañarlo Con una evaluación Que se va A generar Al inicio Y al final Se va Se va A entregar Un informe A esos docentes Para ayudarlos Con planificaciones Diarias Y guías De trabajo Se va A entregar Un material Una biblioteca De aula Un programa De refuerzo Para aquellos niños Que vayan Quedando Atrás En la lectura Y formación A docentes Y directivos No solamente En lectura Sino como gestionar Cambios Porque a veces Lo que nos sucede Es eso No tenemos Las herramientas Como directivos Para gestionar Estos cambios Y si hoy día Tenemos una cosa clara Es que si el directivo No gestiona el cambio Es probable Que ese profesor No tenga éxito Aunque sea Un muy buen profesor Se requiere Del directivo Y del sostenedor Para generar Los cambios Entonces Este es un primer Programa Muy concreto Para esta escuela Un segundo Programa Interesante Muy interesante Que tiene Araucanía La región de la Araucanía Y aquí es donde Rescato algo Que es una idea Que debiéramos tomar todos Este programa Considera trabajar Con los jubilados Definitivamente Toma profesores jubilados Y que hace A los profesores jubilados Los pone En cada sala de clase Apoyando Aquellos alumnos Rezagados Miren que maravilla Jubilados Que están Fascinados Con esta tarea De poder Realmente Sacar adelante Niños Y volverlos A su sala A un nivel Normal de lectura O adecuado De lectura Entonces Miren que bonita idea Y ha sido muy Exitoso Este programa Que también Tiene los elementos Que están ahí Ahora Para todos Los establecimientos Del país Que quieran Y que se comprometieron Y se inscribieron Vamos a ofrecer Un set Leo Primero Para todos Los establecimientos Nosotros Para todos Los establecimientos Tenemos la meta De lograr Que todos Aprendan a leer Ahora Si es una cosa Una cosa importante No pueden tener Otro programa Es decir El que escogió El programa Leo primero No podría tener En paralelo Otro programa De lectura Distinto En primero básico Vamos a ver Por qué Vamos a ver Por qué Ahora Para los establecimientos Fue voluntario Es decir Los establecimientos Podían escoger Tener el plan Este programa O no tenerlo Y quedarse Con el texto Que hoy día Está vigente Del lenguaje ¿Ya? En ese sentido Yo les voy a mostrar Y les voy a explicar En qué consiste Este set ¿Ya? Hoy día Un 89% De los establecimientos Optaron por este plan El resto Se quedó Con lo que estaba vigente Y otro grupo Tenía un programa Distinto Y naturalmente Son los más Respetables Y si tienen éxito Con otro programa Nosotros los apoyamos De igual manera ¿Ya? El profesor De primero básico Y este es un punto crucial Podemos tener un set Podemos tener Muchos libros Podemos tener Una tremenda biblioteca De aula Entregar mucho Pero si el profesor De primero básico No realmente No sume su rol Porque lo tiene Un rol fundamental Al interior de la escuela Porque de verdad Él tiene la responsabilidad De enseñar a leer Entonces el llamado es Y lo hicimos A que los profesores De primero básico Sean los mejores Profesores Los mejores Profesores Para esa edad Los mejores Profesores Para esa edad Ese fue un encargo Que se hizo A todos los directivos Y yo se los Transmito a ustedes También ¿Ya? Y aquí está El conjunto Que trae este set Leo primero ¿Ya? Lo primero Es que trae Y yo les voy a mostrar ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí Ya Bueno Lo primero Es que Esto Este set De libros Por primera vez Por primera vez Se hizo En el Ministerio De Educación Y voy a explicar Históricamente No ha sido lo usual Normalmente Se licita esto A editoriales Pero Se evaluó Una evidencia Que se obtuvo En el Banco Mundial Que lo que hizo Fue medir El impacto De un programa Anterior Que fue utilizado Que fue el programa PAC Que evolucionó De un programa Anterior Que era el LEM Ese programa Se evaluó En relación Al texto escolar Que estaban usando Los niños Es decir El Banco Mundial Tomó Un conjunto De establecimientos Y de cursos Que estaban usando El PAC Y otro que estaba usando El texto escolar vigente Y comparó Y vio que El resultado Con el PAC El programa Que había generado El Ministerio Para enseñar a leer Tuvo mejores resultados Ya Esa fue la evidencia Dada esa evidencia Nosotros decidimos Tomar esa idea Y tomar Y asumir ese riesgo De decir Bueno Dado que tenemos Un programa Mejor hecho aquí ¿Por qué no lo convertimos En un texto Que tenga Una metodología Para enseñar A leer En forma comprensiva Insisto Entonces Este set De libros Este es para el profesor Tiene un desarrollo Clase a clase De cómo enseñar A leer En forma comprensiva Clase a clase Con minuto A minuto De tal manera Que un profesor Pueda guiarse De cómo Hacer Y realizar Las estrategias Claves Para enseñar A leer Y el estudiante Va a tener Tres Textos Digamos Para el primer semestre Y tres Para el segundo semestre Que también Fueron Desarrollados En base A este pack Se ajustó Con algunas estrategias Que hoy día Lo que indican Es que son muy exitosas Para aprender A leer Y se De alguna manera Se imprimió Se hizo el diseño En el ministerio Y por lo tanto Hoy día Tenemos un texto Como les digo Que tuvo Una evidencia Importante Este texto Va acompañado También De un Abecedario Que esperamos Que cada niño Lo tenga en su banco ¿No es cierto? Con stickers Que vienen colores Por lo tanto Para nosotros Es muy relevante Que haya una preocupación Por el uso de esto Porque aquí Hay una preocupación Enorme Por cada detalle Cada detalle Este texto Ha sido Muy muy pensado Para que tenga Un efecto En la lectura Y también Va acompañado En marzo Ahora Por un set De libros Que en el primer semestre Van a ser estos Pero en el segundo Vamos a lograr A llegar Vamos a lograr La meta De llegar a 45 textos Para cada curso Es decir Va a una biblioteca De aula Para cada curso De su establecimiento De todos los que se inscribieron ¿Ya? Estos textos Están naturalmente Trabajados En relación a esto Por lo tanto El que se inscribe En este programa Naturalmente Tiene que tener La biblioteca de aula Funcionando Y tenemos que pensar ¿Cómo vamos A diseñar Esta sala Para que tengan Un espacio Para esto? ¿Cómo lo vamos A hacer Para que estos Tengan acceso A esto? ¿Cómo podemos Organizar esto Para que haya Una bonita biblioteca De aula En un espacio En la sala? ¿Ya? Entonces además De esto Se va a sumar En el segundo semestre Una gigantografía Es decir Lecturas Que vienen En tamaño Gigante Para que los niños Puedan leer Y puedan estar En la sala En los muros O en alguna forma Que podamos De alguna manera Mostrarlo Clase a clase O sea Ahí tendremos que ver ¿Ya? Pero en el fondo Para nosotros Es muy importante Comentarles Que aquí hay Una inversión Importante Y necesitamos Que ustedes Realmente La valoren En ese sentido Porque necesitamos Que realmente Se use Y que se use bien El segundo punto Es que este set Voy a volver atrás Si ustedes se fijan Aquí están El primer semestre Segundo semestre Esta biblioteca De aula Que puede tomar Múltiples formas Hay muchas formas De ustedes De hecho Vamos a poner En la página De currículum nacional Ideas para que ustedes Puedan armar Las bibliotecas de aula A veces Hay establecimientos Que los tienen En unos baldes Porque tienen poco espacio Hay otros que logran Hacer una cosa así En un muro de la sala Etcétera Hay múltiples ideas Después Este set Lo que trae Son tres elementos Dijimos que esto Yo se los aclaré Esto también se los aclaré Pero trae también Y va acompañado De una plataforma Para hacer un monitoreo Y un acompañamiento Si bien estamos llegando A nueve mil establecimientos Si somos muchos Somos muchos Pero No queremos Dejar de hacer Una evaluación Para un alto Porcentaje De estos establecimientos Al menos Cinco mil Vamos a aplicar Una prueba inicial Para tener Un diagnóstico De comprensión Lectora De comprensión Y vamos a tomar Una al final Ahora ¿Con qué fin? Y yo quiero que Quede súper claro De acompañarlos A ustedes En el proceso Esto no va a ser Una evaluación Que se publique Nosotros nos interesa Simplemente tener Y que ustedes Y que ustedes tengan Una evidencia De lo que pasó Después de todo El esfuerzo Hicieron durante el año Si tuvo impacto No en la lectura De los niños Y además de eso Vamos a contar Con una plataforma Que con un seguimiento Vamos a trabajar Con algunos agentes De mejora Pero por sobre todo Vamos a trabajar Con los jefes técnicos De ustedes Es decir Los necesitamos Necesitamos a todos Los jefes técnicos Y a los directores Con su equipo Porque tenemos Que hacer un seguimiento Donde vamos a ponerles Les vamos a dar acceso A una plataforma Que en el teléfono Funciona Para poder hacer Un seguimiento A ciertos criterios Básicos Para saber Si estamos mejorando La lectura Entonces Este programa viene Por eso es que aparece acá Este computador Porque va a haber Una plataforma Que nos va a permitir Hacerle un seguimiento Y junto con eso Queremos entregarle A los profesores Herramientas Herramientas más tecnológicas Para poder observar Para que los jefes técnicos Puedan entregarle Retroalimentación En un segundo semestre Vamos a trabajar Con unos teléfonos Que permiten grabarse Entre pares Entre profesores Y esos profesores Al grabarse Pueden hacerse observaciones Unos a otros Son grabaciones cortas Que se manejan Por el teléfono Entonces Es una tremenda herramienta Para un jefe técnico Por ejemplo O para trabajar Entre pares Mejorándonos Mejorando nuestras estrategias Entre colegas Este set Este set Una mejor en la lectura Entonces vamos a poner Diez videos Un acompañamiento Como yo les decía De tecnología Y además de eso Los vamos a acompañar Con clases públicas No sé si ustedes Tuvieron antecedentes Que hicimos Una clase pública Con mucho éxito Llegaron 1200 profesores De primero básico Y saben lo que nos dijeron Los profesores de primero básico Cuando se iban Me decían Por favor Díganle a los sostenedores Y a los directivos Para que nos apoyen Eso es lo que nos decían El mensaje Esta reunión surge de eso Los profesores nos decían Los sostenedores Si no nos apoyan Usted nos está diciendo Cosas muy bonitas Pero necesitamos su apoyo Entonces Bueno Aquí hay un llamado fuerte Vamos a seguir con esto Si esos profesores de primero básico Ustedes necesitamos Que les den La posibilidad De capacitarse Y voy a mostrarles Otras formas de formación Que vamos a tener también Entonces Vamos a continuar Con clases presenciales De hecho La tercera semana de marzo Se va a hacer la segunda Y que esperamos Que la ministra esté Y nos haga el lanzamiento A esa segunda clase pública Donde ¿En qué consiste la clase pública? A lo mejor ustedes la vieron Fue bien impresionante Aquí Teníamos un curso De 35 alumnos 35 alumnos Y no me van a creer ustedes De kinder De kinder Que nunca La profesora Que hizo la clase Los había visto en su vida ¿Se pueden imaginar Ustedes en esa situación? Ya 35 alumnos de kinder De dos colegios distintos Uno de La Pintana Y el otro Era de De Nova Nechea 35 alumnos Esos 35 alumnos Se les hizo una clase Se tomó la clase 5 De estas Y reprodujo la profesora Como ella haría La clase 5 Se tomó la clase 5 Y la hizo Con los 35 90 minutos Con todo lo que le puede suceder A una profesora Con niños de kinder ¿Se pueden imaginar? Bueno Fue exitoso Para los profesores Porque primero Vieron Cómo se comportaban niños Dentro de lo que son los niños Incluso tuvimos uno Que se nos anduvo Que ando el mío ¿Me fijas? No sé Uno de ellos Otro que naturalmente Se revolcaba La profesora Lo hizo magistralmente bien Fue aplaudida Fue aplaudida Porque se mostró Lo importante Que el profesor De primero básico Ellos nos decían Qué bueno Que nos muestren Lo complejo Que es para nosotros Y lo importante Que somos Estaban felices Y eso es lo que Quiero transmitirles Ustedes tienen que transmitir eso A los profesores De primero básico Son demasiado relevantes Demasiado relevantes Entonces Vamos a continuar Con esas clases Durante los 3 años Mostrando Clases De este libro Donde haya Una estrategia clave Por ejemplo Si tenemos que aprender La estrategia De lectura en pares Mostrarla particularmente En esa sesión ¿Ya? Ahora Ese es el set Leo primero Lo que les acabo de mostrar Pero junto con eso Hay muchas otras Iniciativas importantes Por ejemplo El CPIP Está trabajando Fuertemente Por desarrollar Cursos de formación profesional Y tenemos La fecha de inscripción El 25 de febrero Por lo tanto Primer punto 25 de febrero Profesores de su establecimiento Todos están Incribiéndose Para aprender También estrategia De lectura Comprensiva Cómo enseñar A leer En forma comprensiva También A su vez Hay una preocupación Que tenemos Y que el CPIP Ha tomado fuertemente Que tiene que ver Con lo que decíamos Si la biblioteca Es el centro lector Más relevante Al establecimiento El que nos va a permitir Que la comunidad Completa lea Que ese tiene que ser Uno de los focos Bueno, necesitamos Generar un curso Y enseñar Y formar No solamente Al encargado De la biblioteca Necesitamos formar A los directivos Y a los líderes Y encargados De la biblioteca Para que trabajen En conjunto Si el directivo Y el jefe técnico No trabaja Con el encargado De la biblioteca Si el directivo Y el jefe técnico No promueven Que en todas Las asignaturas Se use la biblioteca Si el directivo No promueve Que se abra La biblioteca De la comunidad De la familia No hay No hay como Entonces Esto es clave Es clave ¿Se fijan? Y en el CPIP Se está movilizando A enfocar En este programa Y en este plan Entonces Estén atentos A la fecha La página del CPIP Que es una página Además nueva Ustedes todos Tienen que visitarla Eso es Una obligación De ustedes Como sosteneadores Bueno Tenemos un nuevo Perfil de biblioteca Y aquí hay una exigencia Y yo sé Que ustedes Vamos a empezar Como a ubicarnos En el asiento Porque empiezan Las cosas complejas Pero nosotros Tenemos Tal es la importancia De la biblioteca Tal es la importancia Que creemos Que en la biblioteca Tiene que haber Un encargado De biblioteca Que sea profesor Porque si queremos Que motive A nuestros estudiantes Si queremos Que la lectura Sea realmente Revolucionaria De nuestro establecimiento Tenemos que poner Una persona adecuada Tenemos que poner Una persona adecuada Entonces Hagan un esfuerzo Va a valer muchísimo Un sostenedor Va a ser distinto Y va a lograr resultados Distintos a otro Si pone adentro Una biblioteca Una persona Que sea capaz De generar ahí Un centro lector Revolucionario Eso va a ser Una diferencia Entre un sostenedor Y otro Se lo aseguro Ahora Para eso también Vamos a tener Desde la página Curriculum Bibliotecas CRA Que todos ustedes Lo ubican Una serie de cursos Que van a cambiar La fórmula No solamente Va a ser la gestión De la biblioteca Sino que ahora Va a ser estrategias De fomento lector ¿Cómo? Como bibliotecario Convierto esta biblioteca Y este espacio En un centro Y un motor de lectura ¿Cómo? Hago una biblioteca Entretenida y atractiva Para todas las edades Particularmente Estamos en los chiquititos ¿Ya? Ahora Desde la subsecretaría De educación parvularia Hay un tremendo impulso Tú me decías Tú me decías Si el parvulario No está en esto Lo primero ¿No es cierto? Kinder me dijiste Kinder Naturalmente aquí Tiene que aparecer Una fuerza importante Desde los pequeños Desde que Desde que nacen Desde que nacen Hoy día Hay una política Incluso Y en fuera En el mundo Que a cada papá Cuando va A un control Con su médico El médico Le regala un libro Y lleva una guaguita De tres meses Le dice Usted Léale De a cada control Se le regala un libro Imagínense Esa es una política Porque están creyendo Que si es que nosotros Ponemos a los niños Desde que nacen A la lectura Es otra capacidad La que tiene Va a tener ese niño Entonces Hay planes de fomento Lectores En la primera infancia En Junge Plan Con la fundación Integra Y una gran cantidad De capacitaciones Que están ocurriendo ahí Para que también Estén atentos Y nos preocupa También el futuro Nosotros queremos Que nuestros futuros Profesores Vengan con esta estrategia Porque nosotros Hoy día estamos Tratando de formar A los que estamos ¿No es cierto? En la cancha Pero también nos preocupamos De lo que sucede En el futuro Y en ese sentido También el CPIP Que trabaja Con la generación De estándares Para la formación Inicial Es decir La formación De profesores En las universidades ¿Qué debieran considerar? Y este instrumento Que hoy día Está vigente Se está cambiando Está habiendo Una oportunidad enorme Para redireccionar Y a las profesoras De básica Pedirles Que como estándares Si deben manejar Métodos Y enseñanzas Y estrategias De la lectura Por lo tanto Tenemos que impactar El futuro De los profesores El futuro Que me viene Por aquí Hasta aquí puedo pasar Nomás Ya Eso es interesante Porque aquí me sale En largo plazo ¿No es cierto? Bueno No solamente eso El CPIP Está ofreciendo Un fondo Un fondo Que lo está destinando Para estrategias De desarrollo Lector Eso es interesante Pueden postular 200 establecimientos Mil directivos Anuales Y ahí Hay un incentivo Un incentivo Que es interesante Para todo el equipo Directivo Si logro una meta Miren que maravilla Sería presentar Como proyecto 100% De mis niños En primero básico Van a aprender a leer Porque voy a aplicar Una estrategia De lectura En pares No tengo idea Los grandes Le van a leer A los chicos Y resulta Miren que maravilla Eso realmente sería Un estímulo Y una forma Una forma En la que Todos podemos aprender Esos proyectos Tienen que Realmente publicarse Y tienen que ser Evidencia nueva Para nosotros Entonces hay un tremendo Estímulo detrás de esto Vamos Eso es el primero Se fijan Logré el primer punto Pero miren Vamos al segundo Acceso al libro Yo les dije Que necesitaba Sostenedores preocupados De la biblioteca Sostenedores que miren El presupuesto Y el PME Y vean Ahora Lleguen de inmediato A su escuela A mirar el PME A ver cuánto tienen El presupuesto Para la biblioteca El próximo año Porque eso Necesita ser el doble El triple Y más Y más La biblioteca Tiene que ser el primer punto Que ustedes tienen que revisar En el presupuesto Pero además de eso El ministerio Preocupado Porque sabemos Que es caro Ha hecho el lanzamiento De la biblioteca digital Escolar Y tenemos entonces Aquí libros Acceso físico Pero también Acceso digital Por eso están las dos Está la imagen Del digital Hoy día Hay 3.000 libros En una biblioteca digital Escolar Que está hecha especialmente No es la pública Para todos Que también es muy buena Porque también Tenemos que tener claro Que hay una biblioteca Pública Que a la cual Podemos tener acceso Todos nosotros ¿Cierto? Y todo el público General de Chile Porque nos conviene Que todos lean más Pero existe ahora Una digital escolar ¿Qué significa eso? Que los libros Son adecuados A la edad Es decir Hay una protección Entre comillas Y por otro lado Un incentivo Para que el libro Para la edad De primero básico Sea el adecuado En esta biblioteca digital Hoy día Hay 3.000 Vamos a tener 15.000 Esperamos El próximo año Por tanto Va a ser una tremenda Forma Que ese profesor Que a lo mejor No tiene los textos Pueda proyectar el texto Si tiene la biblioteca Y tiene un proyector Puede proyectar el texto O sea Miren que maravilla Esa clase Entonces Acceso De libro El ministerio Hasta hoy Tiene En sus bibliotecas 3.8 libros Promedio Por estudiante La meta Es lograr 6 libros Hasta cuarto básico Por estudiante Es decir En el transcurso De 3 años Casi vamos a duplicar El número de libros Que vamos a mandar Desde bibliotecas CRA A los establecimientos ¿Ya? Y por otro lado Lo que hemos visto Es que hay algunos Establecimientos Que no tienen Biblioteca Por distintos motivos O porque no han tenido Espacio O porque ha sido Complejo No sabemos No se puede juzgar Hay muchos motivos Lo que vamos a hacer Es llevar al 100% Es decir Que todos Todos los establecimientos De Chile Tengan biblioteca Asegurar esto ¿Ya? Para eso Estamos haciendo Un levantamiento Establecimiento Por establecimiento Con un grupo Y un equipo De arquitectos Y de diseñadores Que está viendo El espacio Para ajustar La biblioteca Justa para el espacio Hay algunas De 30 metros Otras de 60 metros Existe este carrito Móvil Y variedad De carritos móviles Yo puse uno aquí Pero hay muchas ideas De carritos Incluso unos con animales Nativos De la zona Unas cosas Muy muy bellas Porque hoy día De verdad El diseño Es una maravilla En ese sentido Tenemos este kiosco Y tenemos esto Que es un container Bueno Hay muchas formas Muchas formas Y eso lo vamos a levantar Y lo vamos a ofrecer Para que ustedes puedan También tener esa idea Ahora Esto se va a hacer Con aquellos Establecimientos Que no tienen biblioteca Para lograr Que el 100% De Chile Tenga biblioteca Acceso a libros digitales A través de la biblioteca Para todos los alumnos Padres y docentes Es decir El root del alumno Es el que manda El root del alumno Es el que manda Por el root del alumno Y el root del docente Yo puedo entrar A la biblioteca digital Más de 3.000 títulos hoy Esperamos 15.000 El próximo año Y tercer punto Compromiso apoderado Y familia En el desarrollo De la lectura En educación parvularia Particularmente Van a generar A unos pilotos Y trabajar Con ciertos programas Por medio del juego Y las habilidades lingüísticas En familia Y ahí vamos a tener Mucha evidencia interesante Para poder trabajar Como con nuestras familias Aprender en familia Aprender a leer mamá Alianza Senama Programa voluntariado País de mayores Y seguridad Y oportunidades FOSIS Es decir Vamos a trabajar En conjunto con ellos Para poder generar Un trabajo con las familias Ese es un punto interesante Entonces Quiero cerrar Con tres tickets Que son claves Y es finalmente Lo que resume Lo que yo les he dicho Antes de pasar Y salir Primer punto No hay mejor fórmula Que invertir Donde comienzan Las brechas O sea Si yo como sostenedor Realmente Quiero hacer algo Por el país Esta es una forma ¿Dónde voy a invertir? ¿Dónde voy a invertir? Por eso este plan Apoya a los niños Para que desde primero Básico La lectura Sea un motor De mejores aprendizajes Si invierto en primero Estoy invirtiendo En cuarto medio Si invierto en primero Estoy invirtiendo En el desarrollo En niño en octavo Segundo Si logramos Todos ustedes Si logramos Que todos los niños Aprendan a leer Comprensivamente En primero básico Estaremos nivelando La cancha de verdad De verdad Y abriéndole Todas las oportunidades Futuras Entonces Otra vez Si tengo que pensar En foco Aquí hay un foco Claro No hay que dudar En este foco Y tercero Leo primero Que es este plan Garantiza El acceso al libro Fortalece la formación De esos docentes Que van a enseñar a leer Vamos a entregar Un Una estrategia Vamos a entregar Textos Vamos a entregar Una planificación Que el profesor Podrá adaptar Pero aquí viene Paso a paso Para poder enseñar A leer En forma comprensiva Involucra a la familia Comprometiéndonos Con el proceso De aprendizaje De sus hijos Este plan Trae un seguimiento Trae una evaluación Que es lo que nos interesa Por sobre todo Involucrar a los jefes técnicos De ustedes Y a los directivos Y Vamos a cerrar aquí Con esta primera parte Después vamos a hacer Un pequeño trabajo ¿No es cierto? Tú vas a cerrar Y vamos a salir A un café Pero esta segunda parte Termina con Con mi presentación Vamos a dejar un momento Al final Para las preguntas Naturalmente Si tenemos un café Hagamos toda la interacción Posible Aquí está el equipo CPIP Así que pueden aprovecharlo Aquí tenemos el equipo Parte del equipo La UCE Que también va a ayudarnos Con el monitoreo Todas las preguntas Que ustedes requieran Y Ah, y aquí está también El jefe de La dirección general De educación Que yo les había dicho Que iba a llegar Para justamente mostrarles Que estamos todos En lo mismo Ah, que eso es lo importante Bueno, y nosotros Junto a María Jesús Honorato Coordinadora Nacional De la unidad de currículum Y evaluación Del Ministerio de Educación Damos por finalizada Esta primera parte Los invitamos a todos Y a todas A tomarnos una pausa A tomarnos un café Y a continuar Vamos a continuar La actividad En 20 minutos más Acá Así que les pedimos Por favor Colaboración a todos Con el tiempo En 20 minutos Luego de este café Continuamos con la segunda parte Gracias Gracias